Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa, como no, con esta noticia que tanto revuelo ha dado en las últimas horas. Este barco procedente de Cuba, un barco coreano con armamento cubano y que está ahora en Panamá. Así que vamos a hablar, parecía todo como una especie de película de misterio. Y bueno, sabemos que hay una declaración del gobierno cubano diciendo que sí, que las armas son cubanas. O sea, que reconoce que verdaderamente son armas obsoletas que iban a ser reparadas allá a Corea. Bueno, le paso la palabra a ustedes para que nos aclaren un poco sobre el tema. Y veíamos las imágenes de televisión con el presidente de Panamá. Este país que se ha convertido, bueno, pues como otros en la región, en un títere, en un peón de los Estados Unidos. Aparecía el presidente muy ufano, sacando pecho en las propias instalaciones del barco registrado y detenido en el canal de Panamá. Este barco de Corea del Norte, de la República Popular Coreana. Y bueno, poniendo de alguna manera en duda incluso la versión cubana. Es decir, como tú has dicho, el gobierno cubano ha reconocido que había una serie de armas, incluso dos MiG-21, obsoletos, de fabricación soviética de mediados del siglo XX, que iban a ser reparados en Corea del Norte. Había también un cargamento de azúcar cubano en ese barco. Y el presidente Martinelli, lo más curioso es que, en su condición, ya digo, de presidente títere y aliado directo de Estados Unidos en la región, estaba pidiendo ayuda a Naciones Unidas, decía, y a países amigos. Y subrayaba, decía, sobre todo países amigos. Bueno, los países amigos sabemos cuáles son, o cuál es el gran país amigo al que se refiere Martinelli, y son los Estados Unidos, que finalmente los servicios de inteligencia de Estados Unidos son los que han dado la información necesaria al gobierno de Panamá para que detenga ese barco. Son los servicios de inteligencia, los satélites espías de Estados Unidos, los que han visto lo que tenían que ver, los que están, bueno, pues, observando constantemente lo que ocurre en Cuba, lo que entra y lo que sale de Cuba, y saben perfectamente, o sabían perfectamente, lo que podía haber en ese barco. En cualquier caso, derecho de autodeterminación, derecho de los pueblos y de los países a la defensa, en este caso, contra el imperialismo, necesitarán el armamento que necesiten para defenderse, bueno, finalmente, del peligro que supone Estados Unidos, y nos, y remarcamos lo que dice el gobierno cubano, y es que es armamento defensivo obsoleto para reparación en Corea del Norte. O sea, que defender absolutamente el derecho de Cuba, y el derecho también de Corea del Norte a defenderse, y a transportar el armamento que necesite. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros, nuestra gratitud por estar siempre ahí. Y la verdad que este es el tipo de noticia que nos pone nuevamente, una vez más, de manifiesto de cómo se mueve la política internacional, cómo están los ejes configurados en este mundo, y particularmente en la región que nos corresponde, como es América Latina y el Caribe, el continente americano. Bueno, y aquí hay dos, bueno, un escenario realmente que, como dice, parece de intriga internacional, algo así como películas del de Agente 007, cosas estas, porque hay dos países, la República Democrática Popular de Corea y Cuba, países que en su momento, recordemos, fueron situados en el eje del mal, como parte del eje del mal, según la nefasta administración fascista de George W. Bush. Y que sigan ahí, porque que tengamos noticias, la actual administración de Barack Obama no ha borrado, desmantelado, ese tipo de condición. Sabemos las presiones que existen hoy con relación a la República Democrática Popular de Corea, con su legítimo derecho de desarrollo, también de tener arma nuclear para su defensa, y la política sostenida, criminal de este imperialismo norteamericano contra Cuba, a través del bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, dos países que tienen sistemas políticos, económicos y sociales, que están en las antípodas del modelo imperante a nivel mundial, el modelo capitalista, depredador, neoliberal, etc. Y casualmente, estos dos países, Cuba y la República Popular Democrática de Corea, tienen excelentes relaciones, convenios de colaboración, etc. Y parte de esos convenios y de esas relaciones es este buque, donde, como se ha señalado, contiene 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto, entre ellos, bueno, aviones MiG-21, MiG-15 posiblemente, cohetes antiaéreos, para ser reparados en virtud de convenios establecidos en la República Popular Democrática de Corea. Pues bien, esto ha sido motivo y suficiente motivo para que sea este barco un mercante de este país asiático en el puerto de Manzanillo de Colón, en Panamá. Es curioso que el presidente Ricardo Martinelli se muestra neófito, absolutamente iletrado, analfabeto en cuanto a ese tipo de armamento. O sea, no sabe nada, no sabe qué cosa es lo que hay ahí. Y parece ser que el hermano país de Panamá no tiene militares capacitados. Parece mentira, digo, porque la fuerza panameña, como de muchos países de América Latina, ha sido entrenada, suministrada, preparada por Estados Unidos. Y que no haya un militar que pueda, ya que subieron a hacer una inspección al barco, pues certificar las condiciones de ese armamento y que efectivamente un armamento construido pasado la mitad del siglo pasado, qué peligro puede tener para ningún país. O sea, es un armamento obsoleto que incluso tiene que ser reparado. Pues bien, hay que montar el show, hay que montar la algaraza internacional, hay que ir a Naciones Unidas, hay que pedir expertos internacionales que verifique, que certifique qué cosa es, pero sobre todo a los amigos. Y ese amigo, como bien tú señalas, José, es Estados Unidos. Estados Unidos para tener esa omnipresencia en los asuntos internos de países supuestamente soberanos, como en el caso de Panamá, y sí, un país soberano, libre, independiente, como es Cuba, la República de Cuba y la República Democrática Popular de Corea. Pues bueno, tenemos que esperar nuevas noticias sobre este hecho, que yo me parece que no tiene por qué ir más allá, a no ser que los grandes medios de prensas internacionales, manipuladores y tergiversadores, como siempre, pues quieran hacer de esto un buen noticioso para ocultar otros grandes problemas y males que están discursando en el mundo de hoy en estos momentos. Curiosamente, cuando hay barcos por todo el mundo que llevan armamento nuclear, por ejemplo, de Israel, de los propios Estados Unidos, cuando hay portaaviones norteamericanos que surcan los mares, que van de una punta a la otra de los océanos del mundo, con sus 800 y pico bases militares en todo el mundo, curiosamente, sobre eso no se dice nada, sobre eso no hay ninguna protesta, tienen vía libre para pasar por los canales del mundo, pero resulta que un barco con armamento fabricado en los años 50, que prácticamente ni funciona, eso resulta que es prácticamente un atentado contra la seguridad del mundo, es una cosa increíble. Hay que recordar que un grupo de consultores especializados en defensa de Estados Unidos, un centro de estudios, el HS Jane, que está ubicado en Colorado, en Estados Unidos, ya había publicado un comunicado previo al comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, anticipando prácticamente lo que luego dijo el gobierno cubano, es decir, que una de las posibilidades o una de las explicaciones que podía tener ese armamento encontrado en el barco coreano, porque la noticia que había saltado era que un barco coreano procedente de Cuba, se sabe que unos días antes había habido una alta delegación militar coreana en Cuba, se había reunido incluso con Raúl, etc. Bueno, una de las explicaciones de ese armamento podía ser precisamente que fuera acompañado de un cargamento de azúcar, que pudiera ser el pago por la reparación de ese armamento en Corea del Norte, y que luego volvería a Cuba, es decir, más o menos lo que ha dicho el gobierno cubano, es decir, que ellos han enviado a Corea a reparar un armamento en un barco coreano, es lo que ya anticipaba este centro de estudios, es decir, que estamos hablando de algo absolutamente, una explicación absolutamente lógica, no un invento como estamos acostumbrados a conocer muchas veces en la alta política internacional, Cuba en este sentido ha sido transparente, en el primer minuto que se le ha consultado, que ha salido la noticia, ha comunicado exactamente lo que ha ocurrido, y sobre todo se ha responsabilizado del asunto, ha dicho, no, no, este armamento es nuestro, y además tenemos el derecho, como cualquier país, a poder reparar donde nos dé la gana, o sea, porque estamos en el derecho a nuestra defensa. Bueno, también la declaración del gobierno cubano reitera el compromiso irrevocable de Cuba por la paz, el desarme, incluso el desarme nuclear, y en apego al derecho internacional, yo creo que es que, primero, hay que ver también el tráfico de armas que hay en el mundo, y cómo hay un gigantesco negocio en el tráfico de armamento, que es armamento que provoca decenas de miles de muertes todos los años en muchos países, y ese armamento donde viene, ese gran tráfico internacional de armas, donde hay verdaderas mafias gestionando eso, de Estados Unidos, primer fabricante mundial, ¿Y quién investiga, quién detiene un barco lleno de armas para, incluso para países de ese mundo que se están desangrando? Y que sí se usan esas armas. Y que se usan esas armas. ¿Quién detiene un barco eso? Ah, detrás de Estados Unidos, pero es que ahora interesa que esta noticia darle una relevancia que realmente no debe tener para ocultar los otros males que están asolando el mundo y la región. ¡Gracias!